Hola amigos que tal, te saluda Lenin Mendoza de acá de todo el equipo de Drive o Logar Especialistas y hoy en esta transmisión en vivo te vamos a compartir estos dos pisos que estamos haciendo por acá por La Molina, ok, es unos ambientes especiales, ahora te vamos a ir contando por qué es que son muy especiales estos ambientes, tenemos que hacer primero todo el recorrido luego te vamos a explicar un poco sobre qué le estamos poniendo a la fachada, cómo estamos haciendo los entrepisos, la estructura, la estructura metálica que le estamos haciendo, las escaleras también te vamos a explicar, vamos a hacer una escalera flotante para acceder al segundo piso, luego vamos a subir al último piso acá arriba donde le hemos puesto un techo de manto asfáltico y al costado también hemos hecho un pequeño ambiente para un almacén, ok, es un proyecto muy interesante que estamos haciendo, la propietaria ya tenía las paredes, algunas paredes construidas y ya tenía un techo antiguo, hemos sacado todo este techo y hemos hecho un techo nuevo y se ha ampliado un piso más, ok amigos, entonces mientras van llegando me van diciendo pues a qué se dedican, de qué país nos saludan, de qué país, de qué lugar si son pues de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, de Europa, de España, de México, de República Dominicana, de Puerto Rico, nos estaban saludando el otro día, desde Chile, desde Bolivia, qué sé yo, si son de Perú también, así como nosotros, coméntenme, de dónde nos están viendo, a qué se dedican, qué están haciendo, escríbanme, escríbanme por ahí, mientras yo en un momento voy leyendo sus comentarios y si tienen preguntas, si es que tienen consultas, ahora es el momento de hacer esas preguntas, ok amigos, entonces voy a cambiar la cámara y te vamos a hacer un recorrido, vamos a ver, bien, les decía, acá en este caso la propietaria ya tenía construido su casa en la parte de adelante, pero en la parte del fondo, para la mano derecha, tenía un espacio donde estaba techado con un techo ya que se estaba deteriorando, ya se estaba malogrando, se estaba filtrando el lago, no aislaba el calor, es por eso que se decidió sacar todo ese techo y hacer un nuevo techo, pero se aprovechó en hacer una estructura metálica para ampliar un segundo piso, para ganar más espacio y para ganar ese espacio se tiene que hacer pues esa estructura, la que estamos viendo acá, miren, acá, esta estructura que es súper resistente, sobre todo para el peso, para el nuevo peso que se va a aumentar encima y para los sismos es que se está haciendo toda esta estructura y luego estamos haciendo esta escalerita que ahora solamente está pues la base, está el alma de la escalera y encima se va a colocar unos pasos de madera, ahora te voy a explicar un poquito más el detalle, luego, primero lo que se ha hecho es pues todos los planos, todos los planos ahí con las arquitectas, tenemos por ejemplo acá justo estamos en el primer nivel, hay unas tres gradas para subir y accedería a la escalera grande y por un tema de seguridad ya que acá arriba en el segundo piso va a haber niños, ok, va a haber niños y por un tema de seguridad es que se está colocando todas estas varillas de fierro, cosa que no hay forma de que se ingresen y se caigan para acá adelante, va a haber acá arriba niños y es por eso que lo estamos asegurando, lo estamos reforzando, esta es la fachada, justo lo que estamos viendo, el ingreso de la escalera y el segundo piso va a ser todo ventanales, ok, va a ser ventanales, luego en el segundo nivel va a ser un área de terapia física, justo lo que decía, de que va a haber niños, va a hacer ejercicios, acá hay un columpio y para eso le estamos haciendo un reforzamiento con unos tubos bastante anchos para que se resista el peso de este columpio, ok, acá van a saltar, van a correr, van a bailar y así, luego está acá un área de terapia de lenguaje, un ambiente más pequeño y luego al costado está un baño que también te vamos a mostrar, un baño con su ducha, ahí están todos los planos, ok amigos, bien, esta es la estructura que estamos haciendo, vamos a aprovechar en responder algunas preguntas, vamos a ver, acá, a ver, ¿quién está por acá?, ¿quién ha ido?, Verónica Castillo, los amo, dice, nosotros también los amamos a ustedes, al que siempre nos están viendo, que siempre están comentando por ahí, siempre están haciendo sus consultas, que aprecian nuestro trabajo, de verdad, pues que estamos muy agradecidos, nos tienen ganado nuestro corazón, así que amigos, comentenme por ahí, siganme comentando, siganme preguntando y díganme pues, ¿de qué parte nos ven?, ¿de qué parte nos ven?, ok, vamos a hacer preguntas también, hoy vamos a hacer preguntas y respuestas para ver su nivel de conocimiento, para ver qué tan fans son de de arriba o lo hará, vamos a ver, ahora, regresando, toda la fachada le estamos colocando los paneles glass ray, los paneles hidrófugos y que tienen un velo de fibra de vidrio por ambos lados, ok, son los paneles de color turquesa, es un panel especialmente para exteriores, pero adicionalmente va la malla de fibra de vidrio con el base coat y aparte que se ha hecho unos aleritos, ustedes se fijan acá, tienen unos aleritos o que sirven como cortagotas cuando llueve para que no se entre el agua a las ventanas y siempre todos los exteriores va con los esquineros de PVC, ok, y ahora si se fijan, vamos a explicar un poquito sobre la estructura que le hemos hecho, miren, la estructura que le hemos puesto son primero unas platinas, unas platinas de, o unas placas base como se le llama, de 3 milímetros de espesor, perdón, 10 milímetros de espesor, 3 milímetros de la columna, en este caso la platina es 10 milímetros de espesor y la columna es de 4 por 4 y 3 milímetros de espesor, entonces esta, una de estas columnas te está soportando el peso, pero si se fijan, esta columna pasa hasta arriba, ok, pasa hasta arriba, de ahí, de acá, va para allá una viga y baja hasta la columna de allá, entonces, ¿por qué? porque justo ahí va a ir un columpio, va a ir un columpio donde pues va a haber mucha presión, va a haber muchos movimientos, acá hay una columna, acá en el extremo hay otra columna y acá adelante también hay otra columna, luego se tiene que rellenar con el autonivelante que es el grouting o el zika grout y todos estos fierros se tienen que pintar con una pintura epóxica, una base epóxica, en este caso como va a ir recubierto encima con drywall, entonces solamente es base epóxica para la columna, la base epóxica o base al aceite, ¿no? pero base epóxica es mejor, con eso pues se hace estructura metálica para casas de playa, para casas de campo y esta escalera igual también va a ir con base epóxica y pintura epóxica, porque esto es con acabado final, esto no va a ir recubierto con nada, esto va a ir visible, ¿ok? de la parte de acá abajo que va a ser en este lado, va a ser como un barcito, luego va a ser como un área de juego, justo acá lo que tenemos, miren, acá es la escalera, debajo de la escalera va a ir como un bar, arriba va a ir unos tragos y al costado es como un área de juegos, si va a ir como una mesita de, ¿cómo se le llama esto? de futbolín y es una escalera que se tiene que ver muy estética, entonces ahí va a ir los pasos de madera, en un momento le vamos a explicar un poco más la escalera, la estructura metálica ya la hemos explicado varias veces, pero le vamos a explicar rápidamente, pues las vigas van cada un metro de distancia, un metro como máximo, acá nosotros le estamos colocando cada 90 centímetros, 90 centímetros, las correas que van encima de las vigas están cada 16 pulgadas o 40.5 centímetros y los omegas debajo igual están cada 40.5 centímetros, ¿ok? es muy simple, es muy simple, eso es sobre todo para que no se pandee, para que no se pansee, porque vamos a cambiar, ahí, hace un momento, hace un momento, hace un momento, había venido para acá a visitar una pareja, un cliente que ayer nos visitó a la oficina que está en el cono norte y pues quería ver uno de los proyectos, entonces le digo, puede visitarnos acá en la Molina que estamos haciendo un proyecto y ha venido acá temprano a ver, entonces ingresó su esposa a chequear, acá estaba tomando las fotos y nos decía, no, yo tengo mi papá que también tiene su casa construida con Dryul, pero el cielo raso se está viendo, se ve las ondas, me dice, se ve así como que está panseado, no se ve muy bien y el calor pasa bastante, me dice, en verano, no sé qué ha pasado y pues le he explicado, ¿no? normalmente se pansee o se pandea el cielo raso y no se ve parejo porque los omegas, o sea, estos soportes que vemos, estas líneas de aluminio, que es acero galvanizado igual, están muy separadas, esa es una de las razones, dos, es que no es el material adecuado, o tres, es que pues no está bien atornillado, no esté bien masillado, esa es la razón principal básicamente, ¿ok? porque están muy separados los soportes y pasa todo el calor porque no se le coloca el aislante termoacústico en el techo, que es lo que estamos viendo acá, mira, a ver si nos podemos fijar, acá arriba, miren, en este techo, ahí podemos ver una línea de color rosada, esa es la fibra de vidrio, esa es la fibra de vidrio, ese es el aislante termoacústico, acá, miren, acá arriba, ahí, este es el techo final, ya es el último techo, entonces podemos ver encima de la placa de yeso, que es la plancha estándar, va esa esponja de color amarillo que es especialmente para eliminar el calor, para aislar el calor y el sonido, ahí está, mira, es indispensable, es obligatorio, tanto en las paredes, tanto en el techo como en las paredes, acá en las paredes también podemos ver que está todo relleno, toda la pared de fibra de vidrio, es para el sonido y para el calor, amigos, ¿ok? y así pues nos evitamos, así nos evitamos de que pase el calor, de que se sienta confortable interiormente, ok, entonces vamos a cambiar nuevamente, acá, si nos fijamos, las conexiones de tubos y cajas para luz también están ahí, las cajas octogonales, acá, miren, esta caja es para las luminarias y tenemos varias luminarias acá, ¿no? bien, todas estas luminarias se interconectan con tubos de PVC, una buena marca siempre que utilizar y ya está, y eso se prende y se apaga con un interruptor, ¿no? por acá debe estar el interruptor, este interruptor es para la escalera, para prender y apagar la parte de la escalera, ahí está, justo acá están los interruptores, en este lado de acá, y ya está, entonces, ahora vamos a subir al segundo nivel, al segundo piso para hacer el siguiente recorrido, pero te voy a explicar un poquito más sobre la escalera, ¿ok? ¿les parece? la escalera metálica, ¿dónde? en los extremos tiene que ir muy bien anclado, estamos utilizando igual las platinas de 10 milímetros de espesor y son unas platinas de 15, a ver, 15 por 20, 15 por 20 centímetros, van anclados con los pernos de anclaje, con los pernos expansivos y es una platina de 10 milímetros de espesor, luego se va a pintar con su base epóxica y encima se va a atarrajear para que quede cerrado, luego el tubo, el tubo base o la estructura de la escalera o el alma de la escalera es un tubo igual de 4 pulgadas por 4 pulgadas, 3 milímetros de espesor y se está colocando acá en diagonal, porque ¿qué es lo que pasa? que baja la escalera pero nos chocamos con esta columna de concreto, entonces como no se quería sacar esta columna de concreto, es por eso que se va a hacer en diagonal para salir hacia allá, ¿ok? podemos ver, entonces acá va a ir una base de madera, este es un primer descanso, luego subimos, acá hay un segundo descanso y ya desembocamos acá arriba, vamos a subir, vamos a subir, a ver, por acá, primero va a ir estas graditas, ¿no? unas graditas para acceder acá, luego ya subimos por esta escalera, ahorita nada más está la base, luego se hace estas copas, acá, estas copas, en diagonal hacemos el corte, acá encima va a asentar una placa, es la, una placa base que es de, bueno acá tenemos la medida, es una placa de 85 centímetros por 20 centímetros y el espesor es de un cuarto o de 6 milímetros, esa es digamos que la base para el paso de madera y el paso de madera va a ser de 2 pulgadas de espesor, ¿ok? entonces vamos a subir, vamos a subir, acá subimos, ok, bien, entonces acá tenemos, acá tenemos el detalle de los entrepisos, ok, tenemos los tubos de 6 pulgadas por 2 pulgadas, 2 milímetros de espesor y encima tenemos las correas de 2 pulgadas por 2 pulgadas y 2 milímetros de espesor, ok, entonces básicamente esa es la estructura para el entrepiso, luego encima va la placa de OSB o tablero fenólico de 18 milímetros que tiene que ser estructural y encima va la placa de fibrocemento de 8 o de 6 milímetros sobre eso ya se puede enchapar, sobre eso se puede colocar un porcelanato, un piso laminado, un piso laminado de PVC también, si es que le puedes colocar un piso flexible es mucho mejor para evitar rajaduras porque la estructura metálica tiene un poco más de movimiento, es más flexible que un techo de concreto, pues no, el techo de concreto es mucho más rígido, pero eso también te da más seguridad ante los sismos, te da más seguridad ante los sismos porque es más flexible, ok, ante los fallos es mucho más resistente, ok, se puede doblar pero no es como una pared de concreto, que pues una pared de concreto una vez que falla se viene abajo todo y pues si te cae un bloque de concreto te va a matar, en cambio acá no, te puede caer una placa de yeso, te puede caer la fibra de vidrio que se yo y eso no te hace nada, ahí tenemos el segundo nivel, a ver vamos a ver, acá, ¿quién está por acá? Bill Olivera dice, ¿qué tipo de marca de pintura epóxica es recomendable? hay varios tipos de pintura, pero en el, vamos a subir el vídeo completo de las estructuras metálicas, de las estructuras metálicas, donde ahí te vamos a explicar qué tipo de pintura, qué tipo de base epóxica, ahí vamos a subir en el canal de YouTube amigos, ahí tenemos los detalles, a ver, ¿quién más está por acá? Jorge Ore dice, buen día, ¿cómo hacen la escalera? justo te acabamos de explicar la escalera, ahí lo explicamos, ahí lo terminamos de explicar Gustavo Rodríguez dice, saludos desde México, Robin, para galvanizado no se mete epóxica, claro, ya no es necesario, justamente, la base epóxica le estamos metiendo solamente a las columnas, porque en esas columnas, como son de más espesor, es difícil encontrar en galvanizado, entonces ahí compramos el fierro normal, los aceros lac, y encima le mandamos la base epóxica, pero en galvanizado ya no, solo en los cordones le mandamos, solo en los puntos de soldadura, ¿ok? entonces vamos a seguir explicando por acá ahí, entonces, accedemos al segundo nivel, esta es la fibra de vidrio, por ejemplo, que está dentro de la pared de drywall, los perfiles son de 3 pulgadas y media ya está, ya, mándale, ¿dónde le vas a mandar la fibra de vidrio? allá, ya, justo, justo queremos, bien amigos, entonces vamos a comentarles un poquito sobre el aislante de la fibra de vidrio si tienes mascarilla, ¿no? y amigos, me van a dar un segundo que tengo que traer una mascarilla porque van a instalar la fibra ya, ahí, Emilio saca una y ponte casi me voy para atrás ya, entonces, te vamos a explicar un poquito sobre la instalación de la fibra de vidrio que tenemos que colocarle a todo el techo, a todas las paredes, a todas las divisiones para que no pase la bulla de un lado a otro lado, para que no pase el calor ok, esta es una fibra de vidrio que estamos colocando le de 10 centímetros de ancho, o en pulgadas es 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas y media 4 pulgadas casi, 4 pulgadas en reales, 4 pulgadas 10 centímetros, casi 4 pulgadas tiene siempre hay que cortar esta fibra de vidrio con mascarilla hay unos trajes especiales también, por ejemplo, que venden en las ferreterías unos trajes para cubrirse todo el cuerpo que es mucho mejor, ¿no? pero, hay que utilizar mascarilla guantes, lentes ahora, si utilizas una mascarilla, una fibra de vidrio en buena marca entonces, te ayuda bastante porque si utilizas una fibra de vidrio en mala calidad normalmente es maligna cuando lo respiras pero esta fibra de vidrio, por ejemplo, en color rosa que es a la marca Always Corning lo que pasa es que si absorbes entonces, su ficha técnica te dice de que al absorber esa fibra de vidrio se elimina por la orina ok, se procesa, se elimina por la orina no se queda en el organismo en comparación a otras fibras de vidrio pues que son de mala calidad, ¿no? mándale entonces, hay que le ponemos en todas las paredes la idea está en que vaya lo mas parejo posible en que no te quede espacios libres hay que meter adentro de los parantes adentro de los rieles si te falta un pedacito hay que pegarlo bien abajo hay que mandarle que te quede todo parejo que no te quede espacios que no te quede espacios libres que no te quede espacios vacíos porque si no por esos espacios vacíos se te va a ingresar el sonido se te va a ingresar el calor en el caso de que fuera en el caso de que fuera el techo vamos a ver más arriba tienes que mandarle empujar para arriba dóblalo un poco arriba ajá exactamente ahí ajá claro igual ahí también dóblalo exactamente claro para que no se caiga cuando cuando son paredes altas por ejemplo en esta pared de acá que se ha colocado toda la fibra de vidrio entonces va desde arriba hasta abajo ahí se asegura con un par de tornillos para que no se te caiga mientras haces el planchado mientras le colocas la plancha de encima ¿no? mándale mándale exactamente allá también le van a mandar allá ok ok listo ya tenemos en esta pared la fibra de vidrio para aislar el sonido luego pues claro hay que planchar hay que terminar de planchar este lado acá también una vez que esté planchado este lado se tiene que completar la fibra de vidrio arriba y después si es que quieres que no te pase el sonido pues absolutamente nada hay que colocarle una ventana acústica una puerta acústica y ya está igual podemos ver acá en toda la pared también aunque sea contra el vecino le mandamos la fibra de vidrio el aislante de sonido la fibra de vidrio hay de diferentes colores hay de color amarillo y de color rosado hay de color verde hay de color terra color terra algo así se llama que es de color amarillo como tierra y así bien van a planchar ya mándenle entonces para aprovechar para aprovechar en explicar lo que estamos haciendo acá eso miren antes de planchar hay que marcar con un lápiz la ubicación de los parantes porque si no si es que ya le han mandado la plancha y no han marcado no sabes donde están los parantes por lo tanto va a estar perdido para que lo coloque los tornillos hay que marcar hay que marcar con un lápiz cosa que ya sabes la línea para que puedas atornillar acuérdense de que por ejemplo pronto vamos a sacar unos videitos por ahí de la instalación de unas planchas que son que se llama plancha extra duro no planchas de color morado son planchas especialmente para para resistir golpes ahorita lo voy a explicar vamos a ver la instalación de esta plancha está bien está bien por el fin de esta plancha de la pared 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 voy a dejarlo de la pared de la pared de la pared para oír Exactamente, ahora es muy importante utilizar estos topes, no sé si puedes mostrar la punta de la máquina, exactamente, acá, es lo que se compra por separado y con la máquina completa, claro exactamente hay que tener ese tope para que avance más rápido porque si no se te pasa el torneo hasta el otro lado y pues pierdes tiempo, ok, bien, te vamos a terminar de explicar, tenemos unos 15 minutos más y después ya tenemos que irnos, para terminar la fibra de vidrio, la fibra de vidrio viene en unos rollos, viene en unos costales y la medida es de, por acá podemos ver, metro 20 de ancho y 10 metros de largo, o sea te rinde 12 metros cuadrados, a ver, 12 metros de largo, metro 20, te rinde 12 metros de largo allá en su ficha técnica te explica exactamente cuántos decibeles te baja de sonido, cuánto de temperatura por ahí pueden buscar su ficha, eso va también en el entrepiso para que cuando camines encima o cuando saltes no se escuche la bulla debajo, bien, entonces cuando camines no se escuche esos pasos de madera hay que colocar igual en el entrepiso, esa es la idea porque esa es la duda de muchas personas si es que la bulla se escucha, cuando caminas encima si es que se escucha para debajo, para el primer nivel Fer Leo dice, se podría hacer techo de drywall y tercer piso, techo de drywall y tercer piso no se entiende muy bien la pregunta, o sea un techo de drywall, si es que lo quieres hacer con los perfiles del drywall, con tijerales, entonces tienes que aplicarle ya los perfiles estructurales, los parantes de 0.90, con los parantes de 0.90 como mínimo, entonces haces tus tijerales encima lo colocas igual su placa de USB, su fenólico y sobre eso ya puedes enchaparlo pero si se puede hacer, también se puede hacer con los parantes estructurales, con los perfiles livianos no, con los parantes estructurales, va a salir una placa de, va a salir una placa para entrepisos de 15 milímetros, pero este próximo año ya, en el 2024 vamos a estar compartiendo un poco eso, sobre las placas de fibrocemento de 15 milímetros para entrepiso mándale, mándale ok, a ver, por acá no dicen, donde está, ya perdí el comentario, ah ya, Wilson Néstor dice, mencionaste, la placa morada aguanta golpes, pero que diferencia de fibrocemento si también aguanta los golpes, ok, muy buena pregunta, pasa es que la placa de fibrocemento es para exteriores, especialmente, porque, porque claro, es fibrocemento y aparte que es un poco más alto y se utiliza para exteriores, lo otro es que hay que darle un tratamiento especial en las juntas, o bien junta visible, con sellador elastomérico, o bien con aditivo epóxico, lo cual, eleva un poquito el costo y después se utiliza para exteriores, ahora, si es para interior, se utiliza la placa de fibrocemento, o sea, se puede utilizar la placa de fibrocemento, también perfectamente se puede utilizar para interior, pero si su costo se va a elevar, ok, por eso es que normalmente interiormente ya se utiliza la plancha estándar, porque su costo es menor, o su costo es más económico, pero, va a haber la plancha de color morada, que se llama plancha extradura, o y plaga extradura, que va a ser, es un panel de yeso, pero con mucho más densidad, es mucho más compacta, ok, es mucho más compacta, y es para interiores, es de color morada, el papel también es de mucho más gramaje, y resiste los golpes, resiste eso, los golpes cuando pasan con muebles, cuando se apoyan personas encima en la pared, cuando haces una fiesta, hay niños, hay roce constante, esa plancha especialmente parece, la idea está en que con esa plancha compitamos de una manera más directa con el ladrillo y cemento, ok, ahí va a temblar el ladrillo y cemento, la construcción con material noble, que más nos dicen, Diego Alexander dice, en Arequipa ya venden el fibrocemento de 15 milímetros, muy interesante, en que tienda, a ver, comentamos por ahí, en que tienda, en que tienda, y en que parte venden, que más, Rodrigo García dice, la ventana quedó tapada con la plancha y apuesta la cortan, claro, por supuesto, justo lo que están haciendo ahorita, mira, ahí, en las ventanas se manda una plancha entera y luego de colocar la plancha ya se corta, cuál es la idea, eso es lo que siempre explicamos por ahí, de hacer lo que es el corte en bandera, de que el corte no te pase de frente, sino que vaya plancha entera hasta acá abajo, entonces esto se forma en forma de L o en forma de martillo, corta, pero lo que nunca tienes que hacer es cortar acá, en la esquina, o igual allá también, para evitar rajaduras, exactamente, para evitar rajaduras, para evitar que se vea una línea acá, o que se craquele, entonces ahí es donde la plancha tiene que pasar una entera de frente, y es por eso que, justo la pregunta que nos hacían por acá, por qué tapaste la ventana, no, que se coloca la plancha entera y posteriormente ya se corta medida, ok amigos, listo, en las puertas igual, en las puertas es el mismo procedimiento, miren por ejemplo acá, acá hay una mampara, esta va a ser una mampara, entonces viene desde la mitad, desde la mitad pasa igual una plancha entera y baja hasta acá, ok, y ahí cuando cierra y abre la puerta, o si es que golpean la puerta, no se va a rajar, pero si el corte le mandaste acá, se te va a rajar súper rápido, porque los golpes de todos los días, ok, entonces te vamos a terminar de explicar todos los ambientes, porque ya nos vamos, desde acá, les decía, hace un momento yo les había explicado el plano de distribución, entonces encima está con la placa de fibrocemento, sobre esto se va a colocar un porcelanato, un piso flotante, este es el área de terapias y acá va a haber un columpio, miren, esta viga, este tubo de acero de 4 pulgadas por 3 milímetros de espesor, va una viga, esta columna interconecta con una viga arriba y luego baja por esta columna nuevamente, porque acá arriba va a ir un columpio, en este lado va a ir un columpio, acá va a ir niños, es un área de terapias y al costado también va a haber como un pequeño espacio, área de lectura, ok, después está por acá un pasadizo, ya está acá dentro de las conexiones de tubos y cajas para luz, el área de la altura del primer nivel es de 3 metros, ok, y vamos a ver acá qué altura tiene, en este segundo nivel queremos ver qué altura tiene, vamos a ver, vamos a ver por acá, acá, tenemos una altura de 260, 265 de altura tiene, 2 metros 65 de altura, ok, esa es la plancha que le estamos matando, la plancha Glass Ray, se va en la fachada, ya, mándale, mándale, ahí está, tu mascarilla, no te olvides tu mascarilla, ahora, esta cámara, está unida con la cámara de allá, y sale un tubo para abajo, para la cámara de allá afuera, mandale, di una vez el corte acá abajo, por favor, Emilio, el corte y la fibra de vidrio, el pedacito que te falta, mándale también, para terminar de hacer toda la división, ya que estamos acá, ya, entonces, ese picado lo haces, cuantito, para el interruptor, este es el interruptor, está, el picado lo hace, está juntando a una cuerda, ya, y mire, de allá, este viene así, así, y de allá abajo, viene acá, y de acá, la caja que quedamos, ajá, con la cámara del poder, ya, de ahí le ponen este, el canalé, ya, ya, este es para tomar corriente, bien, entonces, luego regresamos acá, para la división que están haciendo, vamos, a hacerte un recorrido por acá, por el baño, esta parte de acá, te voy a explicar rápidamente, el baño de drywall que estamos haciendo, para empezar, del baño, acá, todo el interior, se tiene que colocar las planchas RH, la plancha de color verde, plancha de color verde, en RH, o también están las planchas Garrey, las planchas que igual son de color morado, pero son planchas diferentes, las planchas de color morado que les expliqué hace un momento, las planchas Garrey, que son resistentes al moho, repelentes al moho, o las planchas RH, cualquiera de los dos, encima se tiene que enchapar, se va a colocar porcelanato, o cerámico, y hay que encintar siempre, en las uniones, hay que encintar, en estas esquinas, en estas esquinas, hay que encintar con la fibra de vidrio, y si le puedes colocar base coat, es mucho mejor, ok, su encintado con base coat, para que después no tenga problemas el enchapador, para que no se raje, o para que no entre la filtración de agua por ahí, entonces, encintado con cinta de malla, y base coat, en los baños, ajá, ya, ahorita, es el único lugar, donde pueden colocarle cinta de malla, todos los demás, en interiores, acá, cinta de papel, en el techo, cinta de papel, cinta de papel, amigos, cinta de papel, micro perforada, es muy importante, acá, este papelito, no hay que olvidarse de sacarlo, acá, antes de masillar, es cuando ya antes de masillar, se saca todos esos papeles, se saque esto, y luego ya se masilla, o lo de acá también, ahí va, este es un interruptor, tenemos un interruptor, para prender las luminarias, de este ambiente, y en la parte de adelante, tenemos un pequeño almacén, que se ha hecho, luego vamos a ir por la parte de la fachada, y podemos ver también, pero, este almacén, este almacén, es para que la propietaria, deje sus cosas, si ya se ha hecho, es lo primero que se ha hecho, ese pequeño almacén, para poder botar todas las cosas, que estaban acá al fondo, y luego ya se ha empezado a construir, los demás ambientes, si se fijan, tiene el panel glass, con el base coat, que es de color gris, con la malla de fibra de vidrio, y acá ya está pintado, pues no, miren vamos a ver, interiormente, si le he hecho rápido, una blanqueada, y una pintada rápida, es súper rápido, súper rápido, ahí ha quedado, pues el acabado, más o menos digamos, no debería de verse esas líneas, por ejemplo, acá no se ha empastado, solamente se ha emporrado, se ha blanqueado, y se ha pintado, y es por eso, que se ve un poquito las sombras, y es ahí la sugerencia, que le decimos siempre, cuando se empasta, el acabado queda más fino, queda más púlpuro, luego ahorita vamos a subir, hacia arriba, hacia el techo amigos, vamos al techo, vamos al techo, y ya estamos terminando, la escalera, vamos a ver, vamos a ver, ya vamos, no es que subir, esta escalera, ahí está, listo, ahí, listo, ya tenemos la escalera, para subir, vamos a subir, al techo, del siguiente nivel, miren, acá tenemos el detalle, vamos a ver, ya lo cerraron todo, pero, tenemos los omegas, el tijeral, la fibra de vidrio, ahí tenemos claramente, los tijerales, y encima va el techo, de manto asfáltico, y vamos a subir, vamos a subir, y vamos a subir, y ya estamos, ok, vamos por acá, les decía, lo primero que hemos hecho, es este pequeño almacén, de acá adelante, este cuartito, para poder pasar, todas las cosas, que estaba en el ambiente, grande del fondo, en el ambiente grande del fondo, nada más estaba un techo antiguo, este techo ya estaba cayendo, todo, se tenía que sacar, y se aprovechó, en ampliar un segundo nivel, pero todas esas cosas, que estaban ahí, teníamos que hacer un cuartito, de una forma rápida, lo hicimos en unos cuantos días, se pasó todas las cosas, y listo, y encima le hemos puesto, un techo de manto asfáltico, con sus canaletas, en la parte de adelante, tenemos una caída, y luego, está acá abajo, miren, acá se ha hecho, unos aleritos, a la parte de arriba, a los costados, también se ha hecho, unos detalles, ahí está, y ahorita vamos a bajar, al primer nivel, para ver, cómo es que está quedando, vamos a hacer, un recorrido del paisaje, por acá, por acá hay casas, bastante bonitas, miren, vamos a leer, sus comentarios, sus comentarios, sus comentarios, amigos, les iba a hacer preguntas, les iba a hacer preguntas, ahora les voy a hacer preguntas, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver, una pregunta, una pregunta, una pregunta, ¿de cuántos milímetros de ancho, es el manto asfáltico? a ver, si saben, esa es la primera pregunta, a ver, ¿cuántos milímetros de espesor, es el manto asfáltico? y la segunda pregunta, es de cuántos milímetros de espesor tiene que ir el OSB para sentar el manto asfáltico a ver, ¿quién me responde por ahí? Diego Alexander dice en Arequipa ya venden fibrocimento de 15 así te pregunté, ¿no? ¿en qué parte venden? a ver pero sí, este año que viene se va a promover muchísimo nosotros trabajamos directamente con los fabricantes con Eternit, con G-Plug trabajamos, estamos en coordinación constante con ellos todos los días con los gerentes de marketing con los gerentes de productos con los jefes de marca estamos ahí en reuniones constantes y este 2024 se va a promover muchísimo, muchísimo la placa de fibrocimento de 15 para los entrepisos porque igual nosotros tenemos muchos entrepisos entonces ahí vamos a estar haciendo pruebas vamos a estar haciendo demostraciones también vamos a estar probando las planchas simplísimas que es una plancha de fibrocimento que ya viene con acabado ya viene pintado ya viene como si se hubiera enchapado ya no tienes que pintar empastar encima instalas y te quedas con su acabado final se utiliza en baños en salas en dormitorios o también las planchas para fachadas en cedral que vienen así con vetas de madera como si fuera con acabado ya de madera también vamos a comenzar a utilizar este próximo año así que este año que viene se vienen cosas muy pero muy interesantes sigan el canal de youtube por ahí vamos a estar subiendo todo amigos Rodrigo García dice la ventana quedó tapada con la plancha ya te respondimos lo de ahí Fer Leo dice lo preguntaba porque quisiera hacer un tercer piso pero mi casa no está hecha para un tercer piso ok y quiero hacerlo de drywall ya que en uno de esos videos dijiste que se podía miren justamente el drywall es para aminorar o para no aumentarle más carga a las estructuras de la casa a los cimientos ok normalmente un piso más si se puede construir justo es lo que estaba viendo ayer con un cliente que tiene su casa construida dos pisos quiere aumentarle un tercer y un cuarto piso entonces yo le preguntaba para cuántos pisos está construido tu casa y él me dice nada más está construido para dos perdón para tres pisos entonces lo que le decía no se puede mandar así por así dos pisos más se tiene que hacer una evaluación estructural con un especialista con un ingeniero civil con una persona que sepa de estructuras ok y ya seguramente por ahí han visto nosotros para esos temas para las evaluaciones para las inspecciones estructurales de las casas de casas antiguas de casas que vemos que la estructura pues no te podría soportar un piso más nos apoyan los chicos de ingeniería para ti ellos son especialistas en eso nosotros nos especializamos en todo lo que es el sistema drive las estructuras metálicas techos entre pisos pero no somos expertos en ingeniería ¿me entienden? entonces para eso los chicos de ingeniería para ti pues nos apoyan ¿no? en esa parte el ingeniero Durán por ahí está a ver pero hay que hacer una evaluación estructural ahora si tienes estás seguro de que tu casa está proyectada para un piso más que sí te resiste tiene los planos estructurales lo has construido y sabes que te resiste un piso más tranquilamente lo puedes construir con drywall ya no le aumentas mucho peso en comparación con el ladrillo y cemento porque la diferencia de peso entre ladrillo y cemento y drywall es abismal es de 10 a 1 a ver ¿quién más está por acá? vamos a ver vamos a ver sus comentarios en sitios lluviosos en Bersella dice en sitios lluviosos ¿cuánto tiempo es la garantía? nosotros tenemos la garantía por ejemplo en calidad ultra premium te damos una garantía de 8 años en calidad premium plus te damos una garantía de 5 años calidad superior más 3 años y así calidad económica no hay que garantía calidad económica le damos garantía de un año pero ya hemos eliminado la calidad económica de nuestras opciones porque lo teníamos durante un año en nuestro catálogo la calidad económica una sola persona nos contrató por eso todos todos eligen la mayoría exige calidad premium calidad superior y ahora que estamos ingresando esta calidad ultra premium con las placas permabase con las tejas asfálticas con las tejas andinas ok y la plancha morada la plancha extradura para interiores no eso va a ser para calidad ultra premium o para calidad premium también vamos a utilizar la plancha extradura a ver que más bien te terminamos de hacer el recorrido de esto mira tenemos este techito de manto asfáltico con su caída de 10% esto va termosellado al pie hay una placa de fenólico o de OSV va con el bitumen asfáltico bitumen asfáltico y encima va el manto asfáltico el manto asfáltico especialmente para climas extremos para climas donde llueve muchísimo y sobre eso mira si te fijas el manto asfáltico viene así viene hasta acá y luego sube colocamos un remate para que sea una sola pieza desde antes entonces cosa que llueve y ya no hay forma como se ingrese el agua sube hasta acá arriba monta a la pared de drywall y luego encima le vamos a colocar una placa de fibrocemento rematamos con una placa de fibrocemento de 8 milímetros y después va un ladrillo pastelero mira acá está la placa de fibrocemento ya acá está placa de fibrocemento de 8 milímetros y encima le vamos a colocar el ladrillo pastelero bien ya de acá la próxima semana vamos a vamos a estar mostrándoles por acá cómo colocamos el ladrillo pastelero acá está la plancha glass sin la malla de refuerzo y ahí está la plancha glass ya con la malla de refuerzo y el base coat ok después la plancha glass rail la utilizamos sobre todo para fachadas para un acabado más prolijo para un acabado mucho más limpio bien pero en todo lo demás le mandamos placa de fibrocemento de 8 milímetros o superbor de 8 milímetros ok es una plancha que le cae el agua directamente y no se hace nada entonces superbor de 8 milímetros y las juntas pues le mandamos con el aditivo epóxico para que no se vean las uniones y en las esquinas para exteriores siempre hay que mandarle los esquineros de PVC o los esquineros de plástico que son estos de color blanco con la finalidad de que no se oxide porque si le mandamos los esquineros metálicos entonces hay más riesgo de que se oxiden con el tiempo porque van a estar en contacto con la intemperie sobre todo las esquinas o los filos a veces pueda que no se masille bien y entonces ahí empieza a verse unas líneas de color marrón ya nos ha pasado una vez en una casa por Ancon que le mandamos esquineros metálicos para el exterior y se estaba viendo unas líneas de color gris o unos puntos de color marrón que es cuando se oxidan los tornillos o los esquineros por eso quede mejor los esquineros de PVC y encima ya se masilla y queda perfecto y te aseguras de que de que quede mejor ahí está el techo de manto asfáltico vamos por acá ahí tenemos una vista bastante bonita comentenme que les esta pareciendo este proyecto por acá ahí como les decía la propietaria pues en el diseño con la arquitecta se hizo como unos saleritos para adelante o a veces le llamamos cortagotas cortagotas cuando llueve para que no se te mete el agua a todas las ventanas muchas veces porque si llueve en diagonal por ejemplo entonces se te cae a la ventana y de la ventana se te va abajo a la pared de driver entonces este cortagotas te ayuda a solucionar ese problema y aparte que le da un toque especial se ve mucho mejor con estos saleritos o no ustedes díganme por ahí ahí está listo luego vamos a armar unos andamios ya nos fabricamos nuestros propios andamios ahorita está en el proyecto de Cieneguilla los andamios y lo vamos a traer para acá para echar el base a toda la fachada acá también está con sus esquineros de PVC acá están las cajas de entrada para internet para cable de TV son sus cajas sus cajas de pase para que ingrese por ahí la tubería luego vamos a hacerte un recorrido por acá también esto si se fijan tiene su caída tiene una pendiente va hacia adelante las canaletas de 6 pulgadas color anaranjado tiene su vinil también para que no se meta por ahí las palomas los gatos las ratas para que no ingrese para que no ingrese ningún insecto ningún roedor ningún animalito por ahí ahí está listo amigos sus últimas preguntas que nos vamos a ver dónde está sus comentarios bien ahora ahora nos vamos a ir desde acá que estamos en la molina nos vamos a ir hasta comas hasta las oficinas que están en comas el día de mañana probablemente estemos en el proyecto de Cieneguilla es un proyecto muy interesante todo un segundo piso de una casa de campo estamos construyendo con drywall hemos botado un ambiente que estaba ahí más o menos hecho más o menos ahí con fallas el video ya está en youtube también por ahí lo pueden encontrar no se olviden no se olviden de que youtube como suscriptor tiene beneficios exclusivos a ver que más es por acá jose antonio dice se puede instalar tubería de gas en drywall muy buena pregunta se puede instalar tubería de gas en drywall es una muy buena pregunta y la respuesta es que no los técnicos del gas cuando vienen nos dicen mira no puedo pasar los tubos de gas por tu pared de drywall tiene que ser una pared de ladrillo entonces en este caso lo que hacemos es un murito de ladrillo o por donde va a pasar los tubos de gas se hace un murito de ladrillo todo lo demás se puede hacer de drywall pero si son sus reglas de ellos la verdad no entendemos por qué supongo que por un riesgo de incendio pero saben si es placa de fibrocemento no se va a incendiar si las placas de yeso están las planchas RF que son retardantes al fuego que te dan un tiempo determinado para poder salvaguardarse pero no no se pueden no nos permiten son sus normas de ellos si alguien sabe por qué pues me comentan por ahí Joel y Kelly Cadenas Jara nos dice buenas tardes desde Santiago de Chile cómo se puede rematar las juntas en plancha de fibrocemento liso gracias cómo se puede ya está el video en YouTube vayan y van a buscar tratamiento de juntas de fibrocemento guión drywall o así nomás tratamiento de juntas y por ahí nos van a encontrar hay un video o si no drywall para que le vote más específico y ahí está ahí está cómo hacer el tratamiento de juntas pero en resumen porque ahí está el video completo en resumen lo que hacemos es en las uniones mandarle un aditivo epóxico en A y B un aditivo epóxico en las uniones entonces eso hace de que la junta ya no se abra se hace como que se uniera las dos placas luego encima masillas con una cinta de malla y te queda perfecto y eso ya lo hemos probado muchas veces y está funcionando bastante casas enteras hemos hecho con eso vamos a bajar al primer piso en la fachada y ya terminamos con eso amigos comenten por ahí quizás me olvido algo de explicarles ahí mándale no tiene que pasar esto te voy a ir hasta encima ah claro justamente la esquina del esquinero de pbs no puede ir más arriba porque acá va a ir una placa de firocemento una tapa de firocemento para colocar encima el ladrillo pastelero entonces tiene que ir al ras del riel de la parte de encima y si se fijan estamos cortando en diagonal para que justo cuando le mandas ese tornillo la esquina no se te bote porque si no lo cortas en diagonal entonces la esquina del esquinero se te sale para afuera y ahí se ve cuando lo masillas es muy importante y luego el ladrillo pastelero que le vamos a colocar encima va a ir en diagonal también este ladrillo va a ir un poquito en caída hacia adentro hacia el techo de manto asfáltico ya está ahora si bajamos 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 ya ahora si ya pusieron la plancha no joni joni agárrame la escalera un favor no quiero morir todavía si no casi me caigo si no el sábado no hay pago ya está ya está que venga mañana ya adelante ya ok ya amigos entonces para ir terminando esto es lo que les decía el pequeño almacén que se ha hecho en la parte de adelante igual con los paneles glass al exterior le hemos hecho unos aleritos le hemos hecho unos unos aleritos tanto para los costados tanto con la parte de arriba para mejorar la estética para mejorar la vista y también protege contra las lluvias esto ha sido la sugerencia de uno de los chicos a la clienta le dijo no porque no le podemos poner esto se ve mejor lo hicimos en el proyecto anterior así y a la clienta le encantó entonces le dijo va procede procede y desde luego pues se cobra adicional obviamente que se tiene que cobrar adicional que me dice Juan Carlos Guapaya dice si quiero construir dos cuartos en drywall pero en mi tercer piso tengo la mitad levantado en concreto se continúa desde la construcción claro por supuesto se continúa desde la construcción desde luego si esas paredes de drywall tienen columnas y vigas están confinadas en las paredes de ladrillo si están confinadas esas paredes de ladrillo con columnas al costado vigas arriba entonces se puede continuar porque ha pasado hemos visto casos también de que esas paredes de ladrillo no están apoyadas en nada no tienen columnas a los costados no tienen viga arriba entonces es una pared que viene un sismo y se puede caer literalmente es una pared solita o está amarrado ladrillo con ladrillo entonces siempre siempre las paredes de ladrillo tienen que ir confinadas con sus columnas y con sus vigas de concreto porque la pared de ladrillo no te resiste sismos tampoco te resiste peso la pared de ladrillo es un relleno nada más es como una división interna de driver que tampoco te resiste peso sin embargo la gente le tiene fe piensa que la pared de ladrillo te resiste todo te resiste terremotos y esa es una gran mentira ok pero la gente no sabe eso no sabe exactamente la pared de ladrillo para qué sirve cuál es su función y eso sirve como relleno nada más lo que te resiste el peso y lo que te resiste los sismos son las las columnas y las vigas de concreto ok justo sacamos un vídeo por ahí también sobre ese tema pero sí claro si tiene columnas y vigas o tiene techo de concreto entonces se puede levantar desde ahí mismo si tiene paredes también que están confinadas con unas columnas de concreto se puede continuar sobre esos parapetos sobre esos parapetos ok a ver qué más qué más qué más qué más por acá qué nos dicen nada más amigos eso es todo de acá nos vamos volando ya nuevamente se les recordar que vayan al canal de youtube ahí están los tutoriales completos ahí están los vídeos completos ahí te explicamos desde a la A hasta la Z el canal de youtube prácticamente es un curso completo ahora las personas que quieren ya más detalles que quieren hacer consultas personalmente las personas que quieran medidas específicas o que quieran precios también si son de otros países son de provincia quieren precios de los materiales quieren precios por metro cuadrado son colegas son instaladores quieren saber los precios de diferentes productos de los tubos de los aditivos epóxicos quieren saber cuánto salió el proyecto vamos a poner si quieren saber cuánto salió todo este proyecto pues lo van a encontrar siendo suscriptores del canal de youtube siendo miembros siendo miembros del canal de youtube ok entonces en el canal de youtube hay diferentes niveles para ser miembros está el nivel fan drive o lugar que creo que está 5 soles mensuales está el nivel aprendiz drive o lugar que está 40 soles mensuales si no me equivoco para las personas que están comenzando que están iniciando y está la persona especialista drive o lugar o sea un experto creo que dice por ahí que está 100 soles mensuales y está el nivel de emprendedor de drive o lo que está creo que 400 soles si no me equivoco 400 o 500 soles ahora a partir del nivel de aprendiz vas a poder tener acceso a esos videos exclusivos de cuánto costó cada proyecto que hacemos cuánto está por metro cuadrado el costo de los materiales vamos a hacer lives especialmente para esas personas que son miembros del canal así que tiene sus beneficios exclusivos suscríbanse ahí como miembro del canal de youtube de drive o lugar y por ahí van a tener todos esos detalles van a tener acceso al libro del drive o en pdf a las fichas técnicas de todos los materiales que nos dan directamente los proveedores o sea contenido premium contenido exclusivo así que amigos nada más me despido que dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente live o en el siguiente video